Para mí es un inmenso honor dirigirme hacia vosotros porque también me siento regocijado junto con mi esposa en pertenecer a este programa tan hermoso como nosotros los viejitos. ¿Qué les parece compañeros, compañerita? Un aplauso para todas ustedes y ustedes. Gracias. Y aquí se abre el telón nuevamente en concordancia con esta simpática mujer que usted está para reina, mi estimada Juanita Limones. ¿Para la vida o no? ¿En serio? Entonces pues se arranca nuevamente porque yo pensé a primera instancia de que estábamos olvidados ya. No, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Entonces pues sigamos adelante compañeros, compañeritas, adultos mayores. Que nos depara un año más y que mi Dios Todopoderoso, mi Virgencita Santísima, si lo permiten. Y vamos adelante. De antemano, muy agradecidos compañeros adultos mayores. Gracias, muchas gracias. Los adultos mayores son una parte importante dentro de la sociedad y es por ello que hoy se está realizando esta pequeña pero significativa gasajo denominada fiesta hawaiana. De igual manera queremos hacer la cordial invitación a otros adultos mayores para que ellos que están viendo se integren a nuestro programa, al proyecto del Ministerio de Inclusión Económica y Social. De igual, nosotros como facilitadores fortalecemos lo que son las actividades recreacionales, físicas, ocupacionales y cognitivas, entre otros. Por eso les invitamos a que se integren a nuestro proyecto. Muchas gracias.